A los que amás, está aquí en nuestra mesa y al solcito el señor Peter Lanzani. Hola Peter, bienvenido. Un placer. Bueno, gracias. Por favor, el placer es mío. Nuevamente, acérquese ahí el mic a la... Ahí, ¿no? Perfecto, perfecto. La falta de training. Bueno, no, no, impecable. Y aparte viene como parte de la promoción del rey, ¿no? Una superproducción de Netflix que en realidad viene de muy atrás cuando decidieron apostar en el país y contratar valores locales. Pero pandemia en el medio y se estrena este viernes recién. Ya, allá. Ya. Y sobre todo para una serie que estuviste haciendo durante no sé cuánto tiempo. ¿Hace cuánto te acercaron los guiones y te metiste? Y los guiones me llegaron, te diría que en el 2019. Yo estaba en Europa haciendo una serie y... ¿Qué serie? Porque no para de elaborar. ¿Con llegar de par 10? La verdad es que últimamente vengo haciendo un proyecto por año. Pasa que después no se estrenan y se acumulan. Claro, después los presentás todos al mismo tiempo. Exactamente. Y son todos relevantes también. Son muy buenos los proyectos que estás haciendo. O que hiciste en los últimos años, en realidad. Trato de ir buscando cosas que siempre me compliquen y nunca me hagan estar como en una zona tranquila en donde digo, bueno, esto te lo hago de taquito. Pero es como soñado los papeles, digo. Sí. Los puches, no sé. Podemos seguir sumando la cantidad de cosas que haces. Uno cuando quiere desarrollar su laburo, un poco deseas que te pase en todo eso. ¿Cómo haces para que suceda? O si simplemente te dejas llevar y te van pasando las cosas. La verdad es que es un poco y un poco. Me dejo llevar. No soy muy de ir en búsqueda o de tratar de ir llamando y pegando laburos. Cuando me llega la oportunidad, trato de elegir en base a lo que yo siento que quiero transitar como actor y teniendo la posibilidad y considerándome afortunado de poder trabajar de lo que me gusta. O sea, no hay nada más lindo que ponerse una ropa que no tiene nada que ver con vos y de repente empezar a jugar. No, yo no lo reconocí. Vino con rulos y barba y dije, un amigo de Clemente. Estaban charlando al costado mientras yo hacía un chivo. Bueno, pero en base a eso es cuánto juega la transformación física en el personaje también. Porque te venís transformándose varios años. Para mí muchísimo. Para mí muchísimo. Es algo de lo que disfrutás mucho. Y es que hay algo que pasa que es lógico, es una condición sine qua non. Primero alguien ves y te atrae o no. O le empezás a sacar la ficha por una cosa o por la otra. Y también me pasa que cuando me corto el pelo, me cambio el look, me cambia mucho energéticamente a mí. Y cuando estoy en el proceso de búsqueda del personaje, de empezar a escribir sobre él o buscar dentro de su caminata, de su risa, de cosas que me puedan llegar a atravesar para componer el personaje, cuando estás con todo ese cambio, empezás a encontrar cosas nuevas y tratar de encontrar desde lo físico y lo emocional, cómo y por dónde acaparar lo que necesite ver el espectador para creerse una historia. Somos unos mentirosos bárbaros. No, no, es el arte de mentir. Es el arte de mentir. Total. De engañar, de la postura, todo. ¿Tenés muchos no en tu carrera? Vengo. Si te pareciera que elegiste, lo sí que elegiste, están todos bien, no sé qué habrás rebotado en el camino. ¿Por ahí algo te arrepentiste? No, reboté un montón de cosas, a veces por tiempos, otras porque quizás no me sentía en ese momento que creía que era el personaje que tenía que hacer y después lo ves y decís, tipo, che, qué bueno que está esto. ¿Pero por ahí estaba bueno para el que lo hizo o estaba bueno para mí? Está bueno que se haga, corta. Si quizás no me veo en el papel o lo que sea, siempre trato de decir, che, llamalo a tal que me parece que pueda andar bien, como eso de mantenerse unidos entre colegas, me parece que está bueno, suma y ayuda. ¿De qué va El Reino, tu personaje? Bueno, mi personaje se llama Tadeo Vásquez. Vimos dos capítulos acá y todavía no le sacamos la ficha. Bueno, yo lo veo... Entonces lo voy a contar poco. No es spoiler, lo van a ver en el primer capítulo, para mí tiene una oscuridad... No, no, eso no... Oscuridad tiene la serie, la serie tiene una oscuridad tremenda. La serie, Tadeo es un evangelista de la congregación, del pastor Emilio. Es Peretti, que es Peretti, es un chico que lleva la palabra del Señor. Se puede contar. Es muy difícil contar. Tiene un pasado bastante duro. Bueno, pero la iglesia recluta gente con problemas de adicciones, de delincuencia. Exactamente, y ese es un poco el labor de Tadeo dentro de lo que sería esta iglesia evangélica. Recorridas por la calle ayuda a la gente que más lo necesita. Y tiene como su historia pasada, entrelazada, que a medida que van avanzando los capítulos te vas a ir dando cuenta. Meterte con la iglesia no es sencillo. En general porque despierta mucha pasión. Hay gente que va a ver la serie y va a decir, están hablando mal de... No sé si la iglesia católica en general o de Jesús. Nombrar a Jesús todo el tiempo. ¿Cuál era tu relación con la iglesia antes de la serie? Bueno, normal, digo. Ni en contra ni muy a favor. Tengo una formación cristiana de familia que hoy día la verdad es que siento que estoy más yendo a lo que es más lo energético que lo que sería una figura eclesiástica. Pero todo bien. O sea, no tengo nada en contra de nadie, ¿viste? Como me dejo llevar. Siento que hay cosas que son buenas y son lindos mensajes. Es lo que quizás propone la iglesia o el mundillo eclesiástico. Y hay otros que no coinciden en lo más mínimo. Y es parte de la evolución y de ir creciendo. Y creo que ese era uno de los desafíos más grandes que teníamos en la serie. Porque en tiempos de hoy contar la fe a través de una pantalla era como la vuelta de tuerca más difícil que siento que tenía el personaje. Que a mí, cuando me llegan los guiones que estaba en Europa laburando, me pongo a hacer un zoom con Marcelo Piñero, el director. Y el personaje, cuando lo leí, me hizo acordar a Lioja. No sé si leyeron Hermanos Karamazov de Dostoyevsky. No, no, no. Un libro que es un delirio. Fue como la mejor película que leí en mi vida. Y es un libro, un maestro. Y a Lioja tenía eso, ¿no? Un chico de fe que a lo largo de su camino, en mar de tiburones, empieza a cuestionarse un montón sobre sus creencias, sobre las cosas que le van pasando en la vida, sobre el amor. Y me parece que va un poco por ahí, Tadeo. Está buenísimo. Está buenísimo. Y la serie es una reunión de personajes y de estrellas espectaculares. Está Peretti, que se lo ve genial. Mercedes Morán, tremendo también. Es una masa, es una masa. Estas voces, está Furriel. El chino. El chino Darín. Nancy Duplá. El Nancy. Hay un elencaso que la verdad es que yo no había laburado con todos y tenía muchas ganas y se sentía eso entre todos los actores de la serie, ¿no? El poder compartir en una historia tan fuerte, muy poco condescendiente, que eso para mí es... Se meten con religión y política, que son los dos temas que te dicen... Se meten con todas. No se metan ni en religión ni en política para discutir y pelear. Sí, sí, como los nenes. Como los nenes. No toques el enchufe y bueno, vamos a tocarlo igual. Pero es lindo y que no sea condescendiente y que sea... Es una serie que tiene una factura técnica aparte que, mamma mía, ¿viste? Como desde planos secuencias hasta toda la estructura de cámaras, lentes que se usaron, el equipo. Todo el desafío de laburar en pandemia, hacer la primera serie o barra película del mundillo audiovisual que presenta un protocolo para empezar a rodar cuando no se sabía muy bien cómo se podía o de qué manera, ¿viste? Mucha más desinformación. Y eso era también otra mochila que teníamos cargada en la espalda como para cumplir y decir como, che, se puede, vamos, volvamos a movernos. Y agarrás el plan protocolo y lo estudiás porque ya veo que los rubros técnicos... Para mí, sos un director. ¿Hay un director adentro tuyo que algún día saldrá? De hecho, armaste algo que cuando se estrene estás haciendo un clip o un video o algo. Sí. Te he enterado de todo. Dirigí, dirigí, dirigí... Dirigiste ya cosas. Estuve haciendo una co-dirección en un gallo para Esculapio en la segunda temporada que la verdad que fue puro aprendizaje. Digo, estaba o Gaby Estañaro o Bruno Estañaro en cualquiera de las dos unidades en la que me tocaba y yo quería estar al lado de ellos, imagínate. Señoras y señores de pie por Bruno Estañaro como decime... No, yo me callo. Estoy al lado tuyo, dejame mirarte. Yo me callo. Es que es una locura, ¿viste? Ahí para mí es la mejor universidad de todas. Es la del hacer, la de estar en el rodaje, la de estar al lado del director de fotografía. Que eso es un poco un paro en la rueda que te pone lo que es un protocolo, que hay que respetarlo porque todos entendemos el momento que estamos pasando como humanidad en el planeta porque el coronavirus está ahí y es una condición sine qua non. Pero, ¿viste? Los rodajes somos una familia. Se termina formando una familia. Te ves 12 horas por día, todos los días. Si no estás rodando, quizás querés estar tomando mate, charlando algo con el director de fotografía o el gaffer o quien sea y es la mejor universidad de todas. Y con el protocolo se complica un poco entre el barbijo, la máscara y toda la bola como no todos se pueden ver con todos o cruzar, ¿viste? Hay como un sistema de burbujas. Y el mejor aprendizaje, decís, que es el de estar ahí, pero vos tenés otra... Como la mejor escuela, dijiste, o algo así. Y pienso en la escuela Cris Morena también, que también es otra escuela, que estuviste de súper exigencia. O sea, pienso en estañaro, Mitre, Cris Morena. O sea, gente muy grosa, cada uno en lo suyo, pero que te forma a vos. Y 100%, es que si querés aprender, aprendés. Esa es la única realidad. Sí, está en uno. Y sí, yo estoy muy agradecido de todas las cosas que hice a lo largo de mi carrera porque todo me enseñó muchísimo y siento que los últimos años me vengo tratando de instalar en ese lugar, ¿no? En el del aprendizaje. Porque a medida que vas abriendo puertas te das cuenta que tenés miles y miles más que no entendés nada de nada de todo lo que pensabas que entendías. Y eso, si de eso no se trata, qué hermoso es, ¿no? O sea, descubrirse todo el tiempo en este loquísimo, este mundo. Y es bello volver a encontrarse en la incertidumbre del no saber. Tengo la sensación de que la comodidad no te queda cómoda. Porque, no sé, si seguías con, a partir de, vos arrancaste medio como jugando en Boca, digo, jugar para Cris Morena, podrías haber seguido siendo, no sé, galán o algo así. Muy relajado, quizá con un buen sueldo y de repente te corriste a una que es aprendizaje constante, estudiar, no sé, leer maestros rusos. Digo, te fuiste para un lado. ¿Eso es consciente de siempre? ¿Siempre lo pensaste así? Yo creo que sí, porque siempre fui curioso. Y creo un poco que la comodidad lo que más me hace es apagarme. Porque te manejas en aguas que ya más o menos sabés cómo surfear la ola. Y a la vez, no, digo, te vas comiendo palazos todo el tiempo. Pero siempre hago la analogía, para mí, este mundo, la actuación o lo que tenga que ver con ella, es como el deporte, ¿viste? Yo ahora miro, estuve mirando las Olimpiadas todos los días y me encontraba a la una de la mañana, después de ver cuatro horas y media de una carrera de marcha. Nado sincronizado, jabalina. Y había un ecuatoriano que en kilómetro 24 de 50 ya estaba todo desgarrado y el chabón llegó una hora más tarde que lo que llegó el primero, pero terminó la carrera y te pones a llorar hasta las lágrimas. Porque eso es dedicación, eso es esfuerzo, eso es cabeza, eso es querer siempre ir así un poco más. Y creo que lo tiene un poco la actuación eso con el deporte, ¿no? De la preparación, de la formación, de cuando vas a rodaje, siempre es una final. Y así creo que es la mejor manera de laburarlo. Con subidas, bajadas, digo, no existe la estabilidad. Andate a vivir al medio de la montaña y convertite en el próximo Dalai Lama, pero es muy difícil. ¿Y para la vida también? ¿Aplica? Digo, para el laburo, clarísimo. Pero si lo tenés en el laburo, lo tenés en la vida, la misión del aprendizaje. ¿Vivís con un amigo? Vivo con un amigo, flamante guitarrista de Noluelto. Ah, no te lo puedo creer. El Colo Fisner. Altos personajes, espectacular. El Colo Fisner lo conocí y le mandamos un abrazo. ¿Es cámara? Es cámara, yo lo conocí en un gallo para Esculapio. Claro. Y laburé con él. ¿Y se fueron a vivir juntos? ¿Dos amigos? Sí, yo estuve viviendo hace dos años y medio con otro amigo, con el buquito, y sentí que... ¿Qué tiene vivir con un amigo? Bueno, yo viví mucho tiempo solo y me encontré en un momento en donde necesitaba empezar a compartir o a encontrarme con otra persona. Al no estar en pareja, dije, bueno... Las madres te dicen una novia, nene. Bueno, sí, pero no... ¿Con un amigo? No estaría hace un momento. ¿Es un atorrante? Y bueno, pero hay algo lindo de eso también. Y me terminé yendo con El Colorado, que es un atorrante, pero que es la persona más buena, es un sol de personas, se aprende mucho. Muy bueno. Y de repente son las 12 de la noche y es como, bueno, ¿vamos a ver una de Cagurismaki? Sí, vamos a ver una de Cagurismaki. Así que estamos cine, música y flasheadas de la vida todos los días. Claro, te armaste una vida ideal para tu carrera, me parece, ¿no? Porque aparte estás diciendo... Y más o menos. Vamos a ver una de Cagurismaki. Sí, yo no sé si hay un contraste con... No, no. ...con, no sé, una vida más tradicional que parecía que te había tocado, ¿viste? En el sorteo de la vida, ¿te tocó una vida tranca, tradicional? No, tradicional es un carajo. Y no. Una vida más bohemia, dejame experimentar. Sí, a la vez también es tradicional, digo, para hoy día es como estar con un amigo, vivir con un amigo, estar con gente querida, como... Siga full. Sigo estando con mi familia, tengo laburo, por suerte, soy afortunado. Igual te pasan cosas excepcionales, vos las naturalizás y las pones en ese lugar, pero... Para no ponerlas en un estandarte, pero... Está bueno. Sin duda, como ley primera, soy un afortunado de todo lo que me pasa. Después hay una bocha de laburo atrás, ¿viste? Pero trato de aprovechar las oportunidades, o cuando la vida me sonríe, o cuando no. Claro, pero cuando estás aburrido, no a cualquiera le pinta irse de gira con una banda, con los vándalos chinos. Es aburrido, te pintó, es un planazo. Yo soy fanático de los vándalos chinos, ¿cómo no voy a ir a cargarte el instrumento? Vamos a poner al Goyo, vamos a poner al Goyo, que va a poner a prueba a Peter, que en realidad tiene apodo también, así que, ¿lo tenés o no? Ah, ok, me piden que aguante. ¿Te fuiste de gira con ellos? ¿Qué pasa? Acá, gollito de los vándalos chinos, reportándome desde México. ¡Grigú! Me decían que iba a estar Peter charlando con ustedes en un rato, así que quería aprovechar para mandarles un saludo, un beso enorme. No les voy a contar la anécdota de Juan Pedro Plomo, porque ya la conté muchas veces, pero creo que algún detalle les puede contar él. Pero sí, en la pandemia, filmamos un musical en el Arena de Buenos Aires, y Peter hizo una interpretación en ese show que hicimos, y por COVID y por protocolos y demás, andaba con una pantalla así gigante que lo protegía, no nos pudimos ver en ningún momento, pero bueno, fue hermosa la participación. Les mando un beso gigante, que estén bien. Gracias, Goyo. Qué grande, Goyo, ¿eh? Un artista. Genio, genio. Todos los chicos. Cantante, todo. Son también lo mismo, ¿viste? Como creo que es una cuestión generacional también, ¿viste? Como que hay una búsqueda siempre en el hecho artístico, por así llamarlo. Delirio, yo estaba rodando... Juan Pedro Plomo, Juan Pedro se llama... JPP. Juan Pedro Lanzani, se llama Juan Pedro Plomo cuando va a ayudar a la banda. Y nada, me llamó el director, también es amigo mío, y dijo, che, necesito que hagas esto, uh, espera, yo estoy en Quilombado, ¿viste? Protocolos, no sé qué. Dijo, bueno, pero lo mantenemos bien, me terminó acompañando Miki Buye, que es una amiga productora, y fuimos ella también, le gustaban los chinos, me pinté todo de rojo, terminó siendo un diablo en cuarentena, que salí de escena con un vaso de whisky en la mano y un pucho en la otra, tiraba todo por todos lados, los presentaron. Y nos divertimos, tenía que tener esa mampara, ¿viste? Todo protocolar, porque es como, chicos, sí, o sea, re estoy para lo que sea, tengo que solucionar a ver cómo me deja la producción. No hay un papel que tenga tu look, no hay uno, estoy pensando en eso. No sé cuál es tu look, no sé cuál es tu look. Yo tampoco, ¿eh? De verdad, tranquilo. Pero, viste, pelo larguísimo, rulo, una barba tremenda. Me siento interpretado por este igual, ¿eh? Me gusta. No, ese es excelente. Está, está, está por ahí. A par está muy logrado. Está logrado. Estamos para, viene para promocionar el reino, pero bueno, hiciste Sister Peel, le vas a meter un juicio de adjunto. O sea, la verdad que tenés muchas cosas fuertes, los puchos, vení de, no sé, cuatro por cuatro, o sea, por todo lado donde mire te veo distinto. Está bueno, la verdad. No sé, no soy consciente o trato de no serlo quizás tanto. Soy agradecido de poder hacer lo que me gusta también y trato de perfeccionalizarlo. ¿Y qué actores tenés ahí? Si te pido tres que te cambiaron la vida verlo actuar o no sé, puede ser de afuera o de acá, pero decís, ¿cuándo vi este? No, bueno, de acá hay un montón. La verdad que sí, tenemos un montón de actores. Richard Darín, Rodrigo de la Serna, Oscar Martínez. Hay una banda de actores, la verdad. Y de afuera, qué sé yo, DiCaprio siempre me gustó mucho, Phoenix me encanta. O sea, hay un pie que es un poco más contemporáneo mío, es un poco más grande que se llama Paul Dano. Sí. Pedazo de actor. Jaya Lavaff también. Mirá vos. Todos así como animales del cuerpo, viste, como que se cambian el humo. A mí me cabe eso. Sí, sí, te gusta. Sí, a mí me cabe eso. Sí, me cabe. Y también dependiendo de, para el tipo de personaje que hagas, ¿no? Si es un personaje más afectado, te vas dando cuenta, viste, cómo le cambia físicamente a las personas. Digo, es loco. Cargamos con mochilas invisibles que no nos damos cuenta hasta que nos damos cuenta. Totalmente. Metiste Juegos Olímpicos. Acá tengo la lista de deportes, corregí. Rugby primero. Sí, rugby, volei, fútbol, pádel, tenis, golf y hasta ping pong. Estos son deportes en los que en algún momento jugaste más o menos bien. Sí. Bueno. O federado o algo así. No, federado es posible. No, el que más competí es el rugby. Fútbol juego bastante. No tiene rodaje, ¿no? ¿Cómo a quién jugás al fútbol? Mirá, cuando es fútbol 5 voy al arco. Soy Oliver Kahn. Y si es 11... El personaje, para mí se parece físicamente a la mano. Te mira mal, te da miedo. Sí, sí, sí. Te intimido. Llega Peter Rubio, viste, todo rubio. ¿Qué le pasó a este chavo? El pádel me fascina. El pádel me parece un deportazo. Me gusta el deporte, la verdad. Trato de jugar, lo que sea. Así, federado, de hacer carrera, ninguno. Si hay una profesión frustrada, puede llegar a haber sido el deporte. Iba por ahí. Puede llegar a haber sido el deporte. Lo que pasa es que como arranqué a laburar de tan pibe, no tengo idea, viste. Ya está, esto es lo que soy. ¿Cuántos años tenés, Peter? Yo tengo 30. ¿Y empezaste a laburar con 2? A los 15. La mitad de mi vida, casi. Increíble. Ya casi no te acordás tu vida sin actuar. No tengo ni idea. Estás muy chico. Ni idea, ni idea, la verdad. Pero bueno, nunca dejé, traté de siempre mantenerme ahí entre mis seres queridos que me apoyan, me hacen servir 7 fernés si es necesario para... ¿Para bajar un cambio? No, no todo yo, sino llegás y bueno, ¿quién quiere tomar algo? Yo, yo, bueno, andá vos, dale, andá a buscarlos. Y eso te hace como mantener como unos pies en la tierra. ¿Tuviste algún momento alguien que te diga el famoso de la cachetada o por ahí? No tan estereotipado, pero alguien que te diga, mirá, bajá un cambio, no sé. No, no lo siento. Te veo a vos diciéndole, che, bajá un cambio a vos. Más que alguien diciéndotelo a vos. No, quizás nace más de mí el a veces, no sé si separás el término, pero te alejás por laburo o lo que sea o no tenés tanto tiempo como querrías para ir a ver a tus amigos, jugar en el club o lo que sea. Y ahí sí siempre me nace de mí, tipo, che, perdón que esté como medio desaparecido, pero bueno. Son tiempos, ¿viste? Las composiciones de los personajes también como yo. Fui tres meses a Europa a filmar. Claro, y es un poco ese mundo, pero amo a mis amigos, amo a mis amigos, pero son lo más importante que tengo en la vida. ¿Y filmaste con Depardieu? Filmé con Depardieu. ¿Qué hiciste con Depardieu? Es una película que se llama Solo se vive una vez, que dirigió Fede Cueva, un policial así bien de humor, comedia. Sí, sí, me acuerdo. Pero hablaste con él porque el chabón, alto loco. Es... ¿Un personaje? No sé, es muy difícil de... Era la emoción rotunda de estar hablando con Depardieu y después había cosas que decía como bueno, no sé. Es como un... Raro, ¿no, el chabón? Sí, sí, viste. Toma con la nota con Dolores Barreiro al borde del... Hoy no podés. No, no podés y no coincidís en lo más mínimo, pero también tenés esa cuota de que te está laburando y no te queda otra que estar laburando en esa y está todo bien. Pero es prolijo. La sensación que es que es un chabón que te cae todo sudado, ¿viste? Sí, puede ser. Todo mal. Se sentaba entre toma y toma en un Tres Medidas que tenía su nombre y era muy gracioso estar caminando por el set. Gigante. Y de repente ves un Tres... Es gigante. Un instrumento que decís como... Es una locura. Es una locura. Locura. Y tengo una Polaroid con Depardieu. Bien. Tengo ahí medio marcador de libros y de repente tenés una Polaroid. Ah, ¿te acordás cuando laburé con Depardieu? Yo laburé con este chabón. Muy bueno, muy bueno. De locos, de locos. Es espectacular. También me lo crucé cuando fui al teatro a ver a Malkovich. Perdón. No me acuerdo a qué teatro había venido acá. Al Ópera no vino Malkovich. No, no sé si era al Ópera o el Regio o el Coliseo. No sé si era al Coliseo. Viste cuando vino también Al Pacino a tirar una Masterclass. No, pero este vino como... Al Pacino se sentó que Iván de Pineda le da una nota. Sí. No, Malkovich vino como... Al Pacino vino quizás... Por la... No, no, no. Malkovich no, ¿no? Malkovich vino con una orquesta de fondo a recitar algunas cosas. Creo que leyó algo sobre el Nunca Más. Y cuando terminó todo el espectáculo, que estuvo muy lindo, yo estaba filmando la peli. Me hacen subir, lo voy a saludar, no sé qué. Y le cuentan, estaba laburando con Depardieu, no sé qué, todo en inglés. Y Malkovich dice, Tell that son of a bitch to answer my phone, le dice. Deciles, hijo de puta, que me contéte el teléfono, le dice. Yo por adentro me estallaba de la risa porque... No te lo va a atender jamás. No sabe dónde lo dejó, no sabe dónde está. No sabe si tiene teléfono. Claro, claro. Pero igual, pero qué onda, se conocen entre todos. Hijo de uno, pero eso laburaron en la Máscara de Hierro, ¿no? Ah, total. La de DiCaprio. Total. Hacían de los tres moqueteros. Total, es verdad. Es verdad. Qué locos. Andás a ver hace cuánto no le... Cambió siete teléfonos. Pero gracioso, ¿viste? Porque uno acá trata de mantener la compostura y de repente te da cuenta que esas cosas pasan en todos lados y Malkovich diciéndote que Depardieu no le atiende el teléfono. ¿Y tenés ese faro? Estados Unidos, por ejemplo. No lo sé. No sé si me iría a probar suerte. Otra cosa que te busquen o que pinte una oportunidad. Exactamente. Y ahí vas tanto a España como a Estados Unidos, al país que sea. Sí, me gustaría más que nada actuar como en mi idioma, ¿viste? En nuestro castellano. Porque me siento más cómodo, me gustan nuestras historias. Creo que tenemos cosas muy fuertes por hacer. No quita que quizás tengas alguna oportunidad y vayas y como experiencia, corriéndose de la comodidad es lindo también, pero no sé si me veo haciendo una carrera muy más centrado a... la verdad es que vengo laburando con buenos directores. Digamos que no dejarías nada por hacerlo. Si pinta, bueno, será una oportunidad más. Sí, es una oportunidad y la aprovecharía. Me han ofrecido cosas de afuera. ¿Y por qué fue no? Porque no la vibraba. No me pintaba. Y no por nada en particular. Tírenos un poquito más de datos. No sé. ¿Con quién o dónde? En un momento me habían ofrecido, creo que para la segunda temporada de Luis Miguel. Y es una serie muy potente. Es atractivo. Es atractivo. Depende del personaje también y qué hagas. Pero sí, atractivo es. Atractivo es, recontra. Pero no me vi, no me vi en el personaje y sentí que no tenía nada para contar ahí y terminé haciendo otra cosa. Y después llegó para hacer el Caterpillar y... Me vuelvo loco con Caterpillar. Caterpillar lo estoy esperando. Caterpillar lo estoy esperando. Eso, alguien subió, bueno, la cuenta oficial subió a Fede Lee, a Grandinetti. Están todos, me vuelvo loco. Caterpillar es igual. Es igual. O sea, vos estás igual. Mercé Morán es la tota. Sí, Cardinetti y la Claudia. Sí, sí, hay ahí un buen team también. Está buenísimo. Y ahí que te cagabas de risa también. O sea, internamente, digo, te divertías. Sí, obvio. Nos divertíamos con el respeto también que amerita acá cualquier trabajo, ¿viste? Sí, claro, claro. Y nos divertimos mucho, la verdad. Me armé un lindo grupo de amigos. Me quedé muy amigo de Nico Goldschmidt, que estuvo acá. Y Neno Casero, que es una masa. El Diego. Los dos Diego, los dos Diego. Los dos Diego, claro, los Diego. La verdad es que nos divertimos realmente muchísimo. Y nada, eso también es lo lindo de este tipo de laburo, ¿viste? Conocés gente hermosa que te nutre también y el encuentro es lindo, ¿viste? Che, nos juntamos a tomar unas birras y de repente te juntás a charlar y te cuentan que están haciendo un corto y te ponés a hablar de otras cosas y es hermoso. Todo buenísimo. La pasa bien, ¿eh? No, la pasa bien, espectacular. Y se estrena El Reino el viernes recién. Nos dieron unos capítulos para que empecemos. La vamos a devorar. ¿La viste entera vos o...? La vi entera, sí, sí. Me la pasaron antes, quería verla para hacer notas y está buenísima. Una factura técnica que es impresionante. Impresionante. La historia está buena. Y re buenos actores y la historia está buena. Completamente. Yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Le pusimos todo el empeño, lo laburamos a full ante todas las adversidades y ahora ya es un proceso del espectador que se adueñe de la historia, que le guste, que se meta, que empatice con personajes o no. Y que se enoje y que se enoje y que se debata, porque de eso se trata. Gracias, Peter, por venir. Un placer. Un placer enorme. Vamos a cerrar con un tema de banda. Los temas de Susana. Si quiere proponer otro, es ahora. No, no. El tema de Susana, por mi maestro. Porque en realidad, JPP, yo era el súbdito de... Juan Pedro Plomo. De Shankar Sussein, que es Suso Pachuco, que es un amigo de los chicos, que es el de Stage Manager. Y yo cuando llegué le dije, Suso, yo hago todo lo que vos me digas. Cargamos, ponemos donde sea, vamos. Yo estoy flasheado con la experiencia. Claro. Vamos con todas. Soy soldado tuyo. El tema de Susana es por Suso. Bueno, tema de Susana, entonces, de Vándalos, para despedir a Peter Lanzani, que ha pasado por acá. Se estrena El Reino el día viernes. Promete imperdible.